En otro orden ante la aprobación de una de las instancias para que Cuba tenga una nueva constitución, muchos analistas creen que no habrá cambios significativos. La reforma constitucional propone varios cambios en lo económico, social, político y judicial, incluyendo reorganizar el gobierno, que deberían ser aprobados en un llamado referendo. El analista político Carlos Alberto Montaner no ve ningún cambio ni mejoría para los cubanos. El régimen se mantiene intacto y la idea absurda de mantener al Partido Comunista, abandonar el comunismo por una parte como objetivo final de la Revolución Cubana y mantener al Partido Comunista como el elemento rector de la vida política y económica del país, es un contrasentido, porque la única función de los partidos comunistas es la creación de una sociedad comunista. Entonces, cancelar la función y mantener el órgano va a ser una cosa ridícula. En una conferencia de prensa celebrada hoy en la sede del Instituto Interamericano por la Democracia, miembros de la oposición cubana presentaron una respuesta legal a la proyectada nueva constitución del régimen castrista. Según el periodista y miembro del Comité Cubano por los Derechos Humanos, Juan Manuel Cao, miembros de la oposición al régimen dentro y fuera de la isla no aceptan la llamada constitución, ya que viola los derechos fundamentales. En estos momentos en que el Partido Comunista de Cuba anuncia una nueva constitución, nosotros, opositores a ese régimen de partido único, declaramos que no reconocemos ninguna ley que viole el siguiente Código de Derechos y Libertades. Entre los opositores que firmaron el documento detallando las respuestas legales en contra de la constitución anunciada se encuentran el expreso político Ricardo Bofilo, Ramón Saúl Sánchez del Movimiento Democracia, Diego Suárez de la Fundación Inspira América y Rosa María Payá de Cuba Decide, entre otros. Muchos opositores dentro de la isla se están sumando, ustedes tienen la lista de firmantes hasta el momento, pero por supuesto está abierta a todos los miembros de la sociedad civil y de la oposición allí donde vivan, está abierta a toda la ciudadanía cubana. Esto es también una declaración para todos los cubanos y para el mundo. El régimen está intentando perpetuarse en el poder. Nosotros denunciamos la ilegitimidad de este proceso, donde quienes están escribiendo supuestamente ese anteproyecto de constitución no tienen mandato porque no fueron libremente elegidos por los ciudadanos cubanos, donde ese supuesto referéndum que se hará no cumple con las garantías procesales porque no hay observación electoral independiente, porque no hay presencia de la comunidad internacional, porque no hay acceso al padrón electoral, porque no podemos hacer un conteo paralelo, en fin, por todas las razones no hay libertad de expresión, no hay posibilidad de hacer campaña. Yo creo que este documento es importante recalcar de que, sobre todo, ni el pueblo cubano de la isla, ni el pueblo cubano del exilio, aceptará nada que venga de la tiranía castrocomunista, y mucho menos una nueva constitución, exactamente igual que han violado todos los derechos humanos. ¿Cómo se prepara para aprobar la nueva constitución castrista, que sustituirá la vigente de 1976? Pero el derecho a la vida, la dignidad humana, la presunción de inocencia, un juicio justo, libertad de pensamiento y la libertad de expresión, no son derechos fundamentales que vayan a ser respetados por la dictadura cubana.